Hola, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mexmundo. Hoy les traigo una receta para botanear, un recuerdito de nuestra niñez, algo muy rico, que es el Miguelito. Se preguntarán los que no son mexicanos, ¿qué es Miguelito? Miguelito es un mix de azúcar con chile, con ácido cítrico, con muchas cositas que hace que sepa dulce, picocito, acidito, y es riquísimo para botanear. Venden unos sobrecitos así transparentes de plástico, que los abres y órale para la boca y sabe la cosa más deliciosa. Puedes hacer un montón de cosas con esto, pero es bien fácil hacerlo en casa y ahorita les voy a enseñar cómo. Los ingredientes que necesitan para preparar su Miguelito casero son 250 gramos de azúcar blanca granulada, el equivalente es una taza y un cuarto, 30 gramos de chile guajillo en polvo, el equivalente es un cuarto de taza, media cucharadita cafetera de ácido cítrico, un cuarto de cucharadita cafetera de sal, y un cuarto de cucharadita cafetera de maicena. Ok, vamos a ponernos a hacer nuestro Miguelito, es súper, 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 súper exageradamente fácil. Antes de continuar, yo estoy usando chile guajillo en polvo, que es el que yo tengo entendido que se usa para esta receta. Si no encuentran ese o les gusta de otro, pues usen, la verdad, hay que usar lo que tenemos a la mano, pero si no, yo les recomiendo este porque la verdad queda muy rico con este chile. No pica, el Miguelito no es picoso, no pica. Entonces el chile guajillo no es uno de los chiles que pica. Otra cosa que le cambio a la receta original, a como dicen los ingredientes del paquetito, es que esa receta lleva harina de soya. Yo tengo problemas de mi tiroides y no puedo comer cosas de soya, no debo más bien, puedo, pero no debo. Así que yo quise sustituir la harina de soya cuando estuve experimentando con harina normal, no me gustó el sabor, sabía medio raro, pastoso, entonces le calé con maicena y con eso sí se me hizo muy rico, así que nosotros vamos a usar maicena en la receta. Pero si ustedes no tienen problemas de tiroides como yo, pueden sustituir la maicena con harina de soya, que es la que dice el paquetito original de Miguelito. Ahora vamos a empezar a hacer la receta. Muy fácil, en un tazón grande vamos a poner todos nuestros ingredientes y mezclar, entonces, por un decir, yo ya tengo el azúcar aquí, voy a poner el chile guajillo en polvo, el ácido cítrico, la sal y la maicena, y vamos a mezclar súper bien, queremos que todo quede completamente integrado para tener el Miguelito, y así de fácil está esta receta. Ya terminamos nuestro Miguelito, la verdad sé que les va a encantar, y lo padre es que se hace muy fácil, mientras tengan su chile a la mano, que es el más difícil de encontrar a veces, pero como les dije, yo el mío lo compré en Amazon, busquen Amazon, la verdad nos facilita muchísimo el comprar tantas cosas, porque son un sinfín de vendedores, así que busquen ahí, y si no, como les comenté, pues ni modo usar lo que tengan a la mano, pero si no, pues usen los ingredientes originales. A mí me gusta mucho comerlo con fruta, cuando hay chamoy, en barro de chamoy, y luego le pongo su Miguelito, y ¡ay, bien rico! Ahorita no tengo chamoy hecho, por cierto, ahí tengo el video en el canal, si se les antoja hacerlo unas jicaletas o algo, pues ya saben, hacen su chamoy, hacen su Miguelito, pero ya partí unas manzanas, vamos a probar. ¡Ay, no, qué rico! Me siento que tengo 8 años, estoy corriendo a la tiendita de la esquina a comprarme mis Miguelitos, a sentarme ahí en la banqueta, a comérmelos bien rico. Espero disfruten mucho de la receta, que lo saque de apuro, que le saque del antojo, y nos vemos en el próximo video.